Ok chicos y chicas, Industrias Beckett, parte inferior izquierda como Terran de color rojo, representando a Team Liquid desde Francia, el SQM. En la parte superior derecha jugando como Terran de color azul, representando a Dragon Phoenix Gaming desde Corea, el SQ. Hola Mr. Komori, ¿cómo estás brother? Bienvenido. Saludos, saludos, saludos. Ok, pues vamos a ver cómo van a ser aquí las partidas ahora, en este magnífico Terran contra Terran, es uno de los matches que más me gustan, al menos a mí. Así es que vamos a ver cómo se va a ir suscitando chicos. A ver si se llegan a esos buenos LED Games, a esos intercambios importantes de juego, o si se hacen quesos. Espero que no. Super StarCraft, así es JackerMaster, ¿cómo estás brother? Bienvenido. Dead Mask, máscara de muerte, ondas infernales, muy buenos días. ¿Cómo te va hermanito? Están llegando aquí a esta zona de... este es el Winner's Match. Esto ya... estos ya son playoffs, pero esto forma parte del Winner's Match. Si ustedes pueden consultar el bracket, pongan comando B y se darán cuenta que bueno, el día de hoy se jugaron al inicio lo que es la llave de... pues sí, la eliminación. Tristemente Gerald y Dream quedaron eliminados. Dream haciendo un excelente papel, poniendo contra las cuerdas más de una vez ahí a Mr. Ray, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver aquí al Winner's Match. Recuerden que el que pierde... el que pierda esta serie no necesariamente está eliminado, pasa la llave de abajo. Así es que ahí todavía hay esperanza para cualquiera de estos dos, chicos. En la otra parte está Zest y Hero Marine. Así es que tenemos también una muy buena plantilla de jugadores aquí en la llave de ganadores, en el Winner's Bracket. Así es que bueno, vamos a seguir viendo aquí el desplanteamiento de los jugadores. Pues tenemos ahí al primer Reaper que viene ahí de chismoso a obtener toda la información posible. Y como dijeron ahí en el chat, chicos, en los últimos días, en el último mes, Clem ha estado totalmente imparable. Imparable con cualquier jugador del mundo. Es decir, contra Serral, contra Raynor, contra Bjorn, contra Zest, contra todos. Todo el que se le ponga enfrente debe de morir. Justamente el día de ayer en un showmatch amistoso también se le puso en contra de Zest. Obviamente a mí me dejó muy, muy, con muy buen sabor de boca Zest, ya que tuvo un muy buen performance, al menos en mi opinión. Pero aún así, Clem le logró ganar. Así es que, vaya, Clem está haciendo un muy buen trabajo. No solamente por los certámenes y posicionamientos que está ganando en estos torneos que está involucrado. Sino también como dándonos a entender de que es fuerte candidato para ser próximo campeón mundial. Sin duda alguna. Realmente, creo que ya lo habíamos dicho desde antes, ¿no? Que Clem tiene gran potencial. Se le veía desde antes ya gran potencial siendo niño prodigio y todo eso. Pero ahora sí lo estamos viendo, pues yo creo que más on fire que a lo mejor el año pasado. Al menos en mi punto de vista. El año pasado también estuvo fuerte, pero no. Este inicio 2021, la verdad es que está totalmente imparable. No sé qué opinión tengan ustedes, pero yo creo que sí. Está totalmente on fire. Vamos a ver ahí el planteamiento ahora de Clem. Saliendo con los Marines. Viene Cyclone. Ojo que esta es una composición favorita. Le encanta salir a Marine Cyclone. Es una unidad de soporte que normalmente a Clem le gusta estar teniendo ahí en cuenta. Unidad de buen alcance. Ojo ahí con los explosivos. Vamos a ver. Están escribiendo aquí y allá. Parece ser que ahí está misteando bien Cure. No, ya llegó el soporte de esos ciclones. Es lo que estábamos mencionando. Nunca salga sin ellos, le dicen a Clem. Y en efecto está haciendo muy buen planteamiento de borrar toda la iniciativa de Cure. Y estar safe en sus bases. Viene Raven para ambos. Clem le gana hasta cuando ping ponga a los coreanos. Ya gana todo. Es como me aburro verlo ganar. Ok, Mandrilok. Muchas gracias. Llevo 8 años sin tocar StarCraft. Creo que esta tarde le daré. Dice Jacker Master. Ok. Pues nunca es tarde para jugar StarCraft 1 ni StarCraft 2. Jacker. Así es que go. Go, go, go. Toma mi follow máquina. Gracias, Jacker. Muchísimas gracias ahí por tu follow. Disculpen que no los esté leyendo a cada rato. Pero es que estoy aquí, digamos, metido aquí en la pantalla. En los upgrades y en el stream. Así es que... Pero siempre trato de leerlos, chicos, cuando hay oportunidad. Así es que si no los leo no se sientan mal. No es que no me interese, sino simplemente es que... Pues ahora sí que la prioridad que tengo aquí es justamente ver la partida. Pero ahí los voy a ir leyendo poco a poco. Ahí se viene la torretita. No vas por parte de Clem. Diciendo que ya llegué. Vamos ahí con la primera insistencia. Ya veo qué es lo que traes entre manos, Kiyur. Ya vienes totalmente saliendo. Intenta salir, pero te estoy cerrando ahí. Y justamente está trayendo más y más Ravens. Ahora sí que se está complementando. Se está comprometiendo al meta del Terran contra Terran. Salir a objetos aéreos. Como son los Ravens. Ahí flanqueados también de un par de vikingos y puro Marine. Obviamente más adelante. No ahora, pero esa es la idea. Y pues bueno, son juegos realmente muy buenos. Muy, muy buenos. A mí el meta del Terran contra Terran me gusta mucho. Ya cuando se sobreextiende bastante el partido. Ya es cuando dices, güey, no man. O sea, sí necesitamos ya cruceros de batalla. No es algo que sea tan, tan usual en los Terran contra Terran que he visto de este nivel. No es algo tan, tan común. Pero sí se llega a ver. Pero ya cuando el juego se sobreextiende. Cuando están así explotando en minerales y en gato espeno. Obviamente ya se alcanza a ver una batalla complementada con cruceros de batalla. Eso lo vimos en la final de GCL del año pasado. Maru en contra de T.Y. Esos juegos están chidos. La verdad es que así me gustan. Pero prefiero nada más cuando es puro Raven vikingo. Porque hay mucho más movilidad. O sea, el crucero de batalla obviamente es una unidad mega de soporte. Pero como que siento que obviamente los jugadores se intimidan. Y no hay tantos arranques de Steampack. No hay tanto de vamos hacia el frente y que sea lo que Dios quiera. Como que obviamente por la obviedad de que están los cruceros. Es como que todo el ejército, el cuerpo de Marines. Como que se frena un poquito. Obviamente si son 10.000 Marines contra un crucero. Pues ahí sí de qué me hablan. Pero el punto es ese. Ojo ahí que ya también llegó la torretita. Vean nada más. Ay, ay, ay. Ya son tres. Vean nada más allá el Jure. Que también viene por lo suyo. Quiere asegurar su permanencia en el Winners Match. Es mejor, eh. Es mejor estar en el Winners Match. Porque si te vas al Loser Match. Realmente es todo un desmadre. Ahora sí que está con el Jesús en la boca todo el tiempo. Porque algún jugador que venía perdiendo. Si te gana, te elimina. Y sería casi como muy frustrante. Así se juega chicos. Esos son los brackets. No es porque Dios lo diga. Ojo ahí, ojo ahí. Uy, se lo está regalando poco a poco. Ahí el posicionamiento. Buenas matrices de interferencia. Vean nada más allá a Jure, eh. Vean nada más allá a Jure. Totalmente on fire. Esas dos matrices de interferencia de manera excelsa. Borrando, cancelando y echando a punta pies al jugador de Francia. Mesir Clem. Bueno. En Keymaster un saludo para mi Clau. Que no le gusta el juego, pero lo ve por mi. Oh, un gran saludo para Clau. O para Claudia. De Weedown. Aquí, seguidor de StarCraft 2. Y así como están siguiendo StarCraft 2. Vean nada más cómo sigue también Jure. Ahí a su enemigo, a su presa. El señor Clem. Fíjense nada más cómo lo está siguiendo hasta el fin del universo. Pero no, chicos. Muchas gracias por venir aquí. Y también a Claudia. Que aunque no le encuentra sentido al juego. Pues de todas maneras lo ve ahí por su chico. Su amigo. Su novio. Su pareja. No lo sé. Así es que. Pues ojalá. Ojalá que poco a poco te guste. Le agarres cariño al juego, Clau. Ayer me ganaron con puro crucero. Ah, sí. Es horrible que me lo peguen con puro crucero. Esto también me ha pasado. Pero bueno, ni modo, chicos. Esas cosas pasan aquí en China y en todos lados. Vean nada más. Matriz de interferencia. Aquí tratando de llevar la iniciativa una más. Una vez más aquí en el juego. Vean nada más ahí el posicionamiento. Cómo están haciendo todo esto. Tiene buen soporte. En la parte de arriba el señor Clem. Pero esos tanques definitivamente están diezmando toda la periferia de la tercera base. Y ahí otra vez el arranque defensivo por parte del jugador de Francia de Team Liquid. Vean nada más cómo van totalmente hacia adelante. Trabajadores, vikingos, tanques. Todo aún así tiene superioridad el jugador de Corea. GG. Well played. Excelente acometida. Asedio y asalto. Cure tomando el primer punto a su favor. Ok. Damas y caballeros. Bienvenidos. Bienvenidos a Romanticidio. Tenemos en la parte superior izquierda jugando como Terran de color azul. Representando a Team Liquid. El es Clem. Y en la parte inferior derecha jugando como Terran de color rojo. Representando al escuadra de Dragon Phoenix Gaming desde Corea. Con un punto. El es Clem. Hola Pancho. ¿Cómo estás brother? Bienvenido. ¿De cuánto es la partida? Es mejor de 5. Primero que llegue a 3 puntos es el ganador absoluto. No se equivocó. Clem sabe que pronto es OP. Es así es Mr. Comori. Ya me viste tu comentario pero no te había leído. Pero sí me dio bastante risa. Porque yo también pensé algo así. De hecho yo iba a decir algo así. De que no. Pues es que Clem ya por fin eligió la raza poderosa. ¿No? En realidad. Pero no. La verdad es que me contuve. Y no lo mencioné. Pero sí. Por ahí va la idea. Mi estimadísimo Mr. Comori. ¿Cómo estás Mr. Comori? Un gran saludo también a todos los alumnos de Mr. Comori. Que si lo están viendo pues un gran saludo desde México. Un gran saludo desde el sector Coprulu. Para toda la gente que está ahí con Mr. Comori. Un fiel seguidor de StarCraft 2. Desde Chile. Y pues bueno. Ahí que disfruten el juego. Donde quiera que se encuentren damas y caballeros de altísimo nivel. Los partidos que hemos estado trayendo el día de ayer. Y bueno. El día de hoy. El día de ayer fueron así showmatch. Así como muy equis. ¿No? Así peón en contra de Parting. Y este. Y Cure en contra. No perdón. Y Clem en contra de Zest. Así fueron showmatch. Así. Esto sí. Esto sí es un circuito. Esto sí es un torneo. 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 Lo de ayer fueron showmatch. Así fue de invitacional. Amiguitos. Y listo. ¿No? Un mejor de nueve. Y adiós. Y aquí sí es así de. Más dólares. Obviamente es una bolsa mucho más grande. Y bueno. También hay más competidores. Así es que. Estos son circuitos que toman días. Entonces. Realmente ahí garantizamos. Pues muchísima. Acción. Durante semanas. Recuerden que el siguiente día. De la Guardi Spring Championship. Es el 10 de mayo. Mañana nosotros terminamos GCL en Africa TV. Desde las 4 y media de la mañana. Terminamos Into the Alpha X. Mañana después de la final. Madre en contra de Rogue. Nos pasamos inmediata mismo a Trovo. Y vamos a ver las dos semifinales. Bonnie en contra de Solar. A ver si ya se siente mejor. E Innovation en contra de Beyond. ¿Ok? La final de la Into the Alpha X. Bueno me agregas entonces en Quito. Te dejo mi Battle Tag por Discord. Más que divertido jugándose. Que será un programa de conocer. Gracias Mandrilog. Igual va a ser un gusto conocerlos a todos ustedes. Poco a poco. Los Terran contra Terran. Los Terran contra Terran. Siempre son más enredados. Que de pelea de pulpos. A mí me gusta mucho los Terran contra Terran. A mí honestamente. Digo yo sé que la gran parte de la comunidad. Dicen que los Terran contra Terran son aburridos. Pero es que también depende el nivel. O sea no por demeritar a nadie. Por supuesto. Pero un Terran contra Terran. Nivel digamos oro. La verdad es que. O sea wey. Con un nivel coreano. O europeo. O sea. La verdad es que los intercambios. El dinamismo. Y los timings. No son con los mismos. O sea realmente es maravilloso. A mí me gusta mucho el Terran contra Terran. Porque a mí yo opino. Que el Terran contra Terran. Es mucha habilidad. De posicionamiento. Y más que eso. Como normalmente digo. Que sea lo que Dios quiera aventarse. O sea es de valientes. Porque también. El Terran contra Terran. Exige muchísimo cálculo. En el sentido de. Las matrices de interferencia. Estima hacia adelante. Y acertar. Tener el tiempo ahí. Totalmente calculado. Para ver si llegan los Marines. Y pegan primeramente. A los tanques. Aunque no todos. Van a estar cancelados. Por las matrices de interferencia. Porque así pasa. O sea. La mayor parte de las DS. Aunque tengas bastantes Raven. Si cancelas. Digamos el 90%. Pero siempre queda uno o dos. Eso ya estamos hablando en Lethgame. Que están. Pues a rango de tiro. Entonces ahí es donde empieza. La verdad de emoción. Porque los Marines. Pues tienen que calcular el tiempo. Medir el Steampack. Para que no se mueran de un solo golpe. Obviamente. E irse hacia el frente. ¿No? Entonces. Yo creo que ese tipo de dinámicas. Luego misil anti blindaje. O sea. Le da como un cierto salseo. Al juego. De una manera. Pues que a lo mejor. Otros matches. O otras ligas. No nos pueden presentar. Obviamente. ¿No? Y insisto. No es por hablar mal de las ligas. De abajo. Obviamente. Pero es que es lo que se ve en ligas altas. ¿No? Y ustedes lo han visto en demasiadas partidas. ¿No? Que les hemos presentado aquí. Este. Que el Terran contra Terran. Sigue siendo súper. Súper. Súper dinámico. Entonces. Esa es la parte. Que bueno. Al menos sería mi opinión. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuidadito. 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 Cure. Que. Igual. Se te puede meter. Si te puedes cometer el error. De dejar la médica ahí. Se te cae con todo. Y personal. Es que bueno. Este Reaper. Se mantiene vivo. Chicos. Ya son tres trabajadores. Con un solo Reaper. Podrían ser cuatro. Inclusive. Vamos a ver. Vamos a ver. No manches. Se le van a caer. No. Adiós. Tres trabajadores. En contra de. De Clem. Y ya tiene doble Raven. No sé por qué. Se cambiaron de color. Estoy acostumbrado. Estaba acostumbrado. Que Clem era el rojo. Y me parece que se cambiaron de color. Algo así. Tengo la teoría. De que los coreanos son buenos. Porque se injertan un dedo más. En cada mano. Los Terran Contra Terran son muy buenos. Mi comentario de enredo. Es que así. Un error en los acuentamientos. De fusión. Y. Ah, sí. Es muy quirúrgico. Terran Contra Terran es súper quirúrgico. Y aquí está la invasión. Otra vez. Por parte del jugador de Corea. Tiene que irse hacia atrás. Totalmente. Está llegando de poquito a poquito. Y parece ser que la iniciativa. No solamente en la primera partida. Sino también en esta segunda. La está teniendo al 100% ahí. Opacando por completo a Clem. Y creo que esa es la estrategia. Que ya la traía de antemano. El jugador de Corea. Porque sabe que Clem es sumamente agresivo. Siempre acaparando. Todos los primeros minutos de la partida. Entonces no está de más. Siempre tratarlo de acaparar. Aunque sea con pocas unidades. Ya sea con un Marine. Un tanque. Un Raven. Realmente nunca está de más. Intentar estropear. El planteamiento económico. De juego temprano. Para Clem. No estuvo mal. No estuvo nada. Nada mal. Hola Nicola. Saludos. Y a Far. Bienvenidos. Gracias por el follow. Ahí estoy viendo el chat poco a poco. Hoy es el último partido. Sí chicos. Arby. Contestando a tu pregunta. Sí. Hoy es el último mejor de 5. Que tenemos el día de hoy. La idea era presentar dos. El de Solar en contra de Raynor. Y Cure en contra de Clem. Pero Solar se siente mal. Así es que. Pues está indispuesto para jugar. O sea. No puede. Entonces. Pues GG. Se va a tener que recorrer la fecha de enfrentamiento. Entre Raynor y Solar. Pero sí. La idea era de que tuviéramos dos bloques más. Este. Y el de Solar Raynor. Pero bueno. Vamos a sacarle jugo. A este último enfrentamiento del día chicos. Así que. La salud es primero. Y pues bueno. Nuestro competidor. Solar. Pues no está. En las mejores condiciones. Como para enfrentarse a Raynor. Imagínate. Entonces. Ahí se le dio chance chicos. Y bueno. Ya también está tomando el scan aquí Clem. Para ver exactamente. Qué tipo de estructura. Tiene. En la plataforma principal. Sacarle la mayor información posible. Nunca está de más. Y otra vez. Fior. Superando más allá de la mitad del mapa. Vamos a ver las mejoras. No hay ninguna. Por toda la inversión que han hecho. Vean además ahí todas las torretas. Esto es lo que me gusta. Del terra en contra terra. Tanto dinamismo. Vean además todas las torretas. Todos los Marines. Los B2. Está ahí en la parte de arriba. Notablemente. Superioridad de ahí en defensa. Por parte de Messia Clem. Está subiendo ahí. Totalmente. Un fault. Al menos en la parte. En la parte central de la tercera base. El problema es de que estos tanques. Todavía están a rango de Fiderest Command Center. Pero toda la parte de Marines. Pues ya logró ahuyentar. Ahora pues el compromiso va a ser grande. Con estos 3, 4, 5 tanques. No. Así son en el chingo de tanques. No. La verdad es que ahí sí. Te va a tener que alzarlos. Ahí sí definitivamente. No hay perdón de Dios. Ahí sí tiene que hacerlos para arriba. Y bueno. Del otro lado. Pues también hay una pequeña torreta. Que sigue haciendo disturbios. 6, 7 trabajadores. Pueden ser hasta 8 o hasta más inclusive. No. ¿Qué le está paseando a Mr. Clem? Ahí logró frenar a los Marines. Pero no contaba con el posicionamiento tan exacto de esos 5 tanques. 3, 4. Sí. 5 tanques. O sea. Realmente le está quitando una base. Sin haber desaparecido. Y el punto óptimo de esto no es solamente esta distracción. Mira. Se está aventando que sea lo que Dios quiera. Vamos para el frente. Dice ahí. Perdiendo ya 18, 19 trabajadores. Logró borrarlo por a coste de tiempo. Y de 19 trabajadores. Sin mencionar que ya se le está avecinando. En menos de un minuto. Un drop. Ahí con todo este personal. Ya con el 1-1. Totalmente afianzado. Es que bueno. Otra vez. En menos de un segundito. Yur viene aquí con la segunda oleada. Totalmente fuerte. Buena. Ahí logra aulletarlo por completo. Bueno. 26 trabajadores. Y es un grave daño. Fíjense. Son 34 en total. Y Cure no ha perdido ninguno. Fíjense. Cure no ha perdido ninguno. Y Clem perdió 34 trabajadores. 4.095 de minerales. 791. Y bueno. En el caso de Cure. Bueno. Por la inversión. Obviamente. 2.724. 1.390. Y bueno. Por todo lo que le borró. Pero ahora sí que ya está. Harto en estos momentos Clem. Y avienta absolutamente todo. Ahora sí que ya no importando el mañana. Aquí puede ser. Si aquí pierde el enfrentamiento. Clem se muere. Así es que la única opción que tiene Clem. En esto. Es ganar el enfrentamiento. Para continuar la partida. Si no pues. Porque el contraataque de Cure. Puede ser realmente. Muy fuerte y contundente. Sobre todo por. Por el déficit. Que está teniendo Clem. De trabajadores. Pues eventualmente. También el banco. Se va a ver muy afectado. Pienso nada más. Ahí como está aventando. Matriz de interferencia. Se siguen posicionando ahí los Marines. Vamos a ver que cuenta. Con Steampack. Y Combat Shield. Clem. Y Cure solamente con Combat Shield. El más uno de ataque. Y armadura. Vean nada más. Que sea lo que Dios quiera. Se fue hacia adelante. Y borró todo. Muy bien ahí. Por parte de Clem. Así que aquí. Pues Cure también viene del otro lado. Hacia el frente totalmente. Ahí tenemos dos médicas. De soporte. Para cada una de las facciones. Sigue pegando. Posicionado detrás del Supply Depot. Y se avienta con todo. Y los trabajadores Cure. Vamos a ver. Ya está un 15. 16. 18. 21. 23. Súper rápido. Cómo lo está borrando. Está controlando la situación. Poco a poco el jugador de Francia. Y viene totalmente por la jugular de la tercera. GG. Well played. Clem. Contraatacando de manera satisfactoria. Tomando el primer punto a su favor. Bueno chicos. 2000 atmósferas. Parte izquierda del mapa. Jugando como Terran de color rojo. Representando a Team Liquid. Desde Francia. El SQM. Y en la parte superior derecha. Como Terran de color azul. Representando a Dragon Phoenix Gaming. Desde Corea. El SQM. Vean nada más. Tan temprano. Y fíjense lo que quiere hacer Cure. Quiere zafarse. Quiere zafarse por completo ya del compromiso. Quiere permanecer ahí por la parte de arriba del bracket. Y hablando de bracket chicos. Ustedes lo pueden consultar. Comando B. Y listo. Si otra vez cambiaron de color chicos. A que demonios están jugando. No. Pero eso es culpa del admin. Porque el admin no les está diciendo nada. Y eso a veces puede lograr descontrolar. Hace mucho tiempo me pasó. Que estaba tan acostumbrado. No recuerdo que jugador era. Era de aquí de América. Creo que era de Norteamérica. Creo que era Vindicta. Era Vindicta y Chan. Fue en Batalla de las Américas. Y este. No. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Era Vindicta. Contra Terran. El de Brasil. Hace tiempo me pasó eso. Y este. Y pues los dos son Terrans. Y entonces este. Pues. O sea yo. Yo narrando y diciendo como si fuera Vindicta. Cuando en realidad era Terran. Así. No. Es que Terran viene por acá arriba. Y era Vindicta. ¿No? Entonces. Fue así como. Uf. Entonces es tan importante. Este. Pues los colores. ¿No? Cuando es un match. Es importante mantener el color. Es decir. Si Cure empieza con azul. Es porque las cinco partidas. Cure va a ser el azul. Y. Y Clem va a ser el rojo. Pero bueno. Son detalles. Digo. Igual ya estoy tan acostumbrado. Que ya. Esos detalles. Pues ya. Difícilmente se me escapan. Pero. Pues digo. Si ustedes van a hacer alguna vez. Alguna clan war. Algún evento. O algo así. Recuerden. Siempre. Que sus jugadores. Deben ir azul. Rojo. A menos de que. Pues bueno. Este. Quieran permitirles otros colores. Pero. Si empieza por ejemplo. Con verde. Que termine con verde. Y que el otro termine con amarillo. Si es que es el caso. Pero bueno chicos. Ahí está ese proxy. Ya totalmente. Oh. Y se le adelantó por completo. Clem recientemente. Lo acaba de ver. Alcanzó a terminar ahí la fábrica. Pero pues ya. Ahora sí que todo este tiempo. Pues. Ahora sí que quién se lo va a regresar. Chicos. Ahí target. Totalmente ahí al reaper. Pierde uno. Wow. Logró perder uno. Ahí también. El señor Cure. Pero ya llegó el segundo. Vamos a ver. Ahí ese intercambio. Ese juego de micro. No. Ese reaper. Y tiene que traer todos los demás. Sigue trayendo más y más Cure. Vienen dos más. Al mismo tiempo está trayendo la fábrica. Siempre es bueno tener un as bajo la manga. Y esa es la fábrica. Uno nunca sabe. Invertir todo esto. Significaría pues también la muerte. Porque te detienen todos los reapers. Hace un revés Clem. Y con qué te defiendes. Así es que. Me pareció ahí una. Una sensata. Una sensata decisión. Ahí por parte de. De este Clem. De Cure. Perdón. Poner una fábrica. Mientras sigue atacando. Y no. Ya totalmente denegado. No. Aquí ya con los Helions. Ya es muy difícil en realidad para Cure. Hola Gino. ¿Cómo estás? Ah. No puse el marcador. Perdonen. 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 No puse el marcador. Disculpen. Si, es mejor de 5. Es un mejor de 5. Bueno, pues esto ya es lo usual, chicos Cuando esto queda totalmente denegado Esta barraca Pues va realmente a la plataforma principal Para obtener visualización, distracción Y obviamente no gastar ahí Scans ¿Pinceras el marcador? Sí, es que yo no lo puse, chicos Ahí se me pasó Pero sí, es 1-1 el marcador Es mejor de 5 El primero que llegue a 3 puntos es el ganador absoluto Fíjense, toda la presión Que está haciendo Kure Para justamente tratar de prosperar de manera tranquila Con esto La parte de aquí arriba, la fábrica, la barraca O sea, realmente es un juego de presión Para obtener beneficio ¿Y cuál es el beneficio? El income Todas las estructuras en la parte de arriba, obviamente Entonces no es cualquier cosa O sea, es un movimiento quirúrgico Pareciera, digamos, sencillo No me sale, sigo atacando Y no, o sea, realmente es Tener, digamos, mucha estrategia De decir cuáles son las unidades Cuáles son las edificaciones Que tengo que plantar en la parte de arriba Mientras ataco y mantengo atrás Presionado a Clem Primera cosa Pues no es cosa fácil mantener presionado a Clem Eso es un acierto ya por parte de Kure Al menos desde mi punto de vista Y también, pues, tener todo el valor De seguir presionando Mientras se está edificando Entonces es genial Esa particularidad de juego de Kure Ojo, ahí con el escán Se va a dar cuenta de esa mina Pero nada Todo lo puede resolver ahí con los ciclones Recuerden el ataque a distancia Y ahora sí se vienen más y más refuerzos Por parte de Clem Ahí con los Ravens Piensa nada más el Raven Los Marines Los Helios Ahí poco a poco se está acabando La efectividad de presión de Kure Pero de todas maneras ya no importa tanto ¿Por qué? Porque ya tiene segunda base Totalmente con los trabajadores funcionales Tiene más y más estructuras en camino Así que creo que la parte de Digamos, de más miedo de Kure Ya pasó en el sentido de que No se ve comprometido A soportar un ataque de Clem Mientras está levantando edificios ¿Me entienden? Así que bueno Creo que la partida ya otra vez Se va a ir poco a poco calmando Hasta que llegue el matriazo Hasta que llegue el punto más fuerte del golpe En unos cuantos minutitos más Porque fíjense Ya está teniendo tanques Ya están trayendo tecnologías Cada uno se está armando ahí Con tres bases Inclusive con tres command centers Y las barracas Y todas las tecnologías Entonces Se van a ver unos intercambios Bastante buenos Hola Dexecutor ¿Cómo están? Saludos Gracias por continuar con nosotros Último bloque del día Chicos Último bloque Sí es triste decirlo Pero sí En teoría nos tendría que quedar uno más Pero Solar se encuentra enfermo Ok Viene por el carril derecho del mapa Ahí con los Ravens Helions Vamos a ver qué es lo que tiene aquí En mejoras No hay ninguna Por toda la inversión que han estado haciendo Valor de ingresos Bueno Ya se calmó el partido un poco Hola Kale Boss Saludos Ahí está el valor de ingresos Chicos Para los que les interese Minerales Gas Ahí cómo va Cómo va subiendo el gas Vespeno O sea Tienen un promedio Digamos similar Aunque siento que Clem Va ligeramente arriba En cuestión de minerales Sí Padre Solar Hola The Warf Buenas tardes Días Buenas tardes The Warf Buenos días Otra vez Ahí se le está empijando Por completo Clem Después de intentar Haber llevado la iniciativa Cure Uy Ahora se las está viendo negras Perdiendo poco a poco Ahí este Unidades Pero el punto focal Aquí es Otra vez Vamos hacia el frente De manera sigilosa Para llegar E irrumpir A alguna de tus bases Hay que notar que Cure Está a dos bases De hecho Clem está Apenas identificando Con este scan Que va a posicionar La tercera base Cuando él ya la tiene Totalmente puesta Ya la tiene Totalmente fija Y ya con esta invasión Del jugador de Corea Vamos a ver si la va a lograr Contar aquí el jugador Clem Vean nada más Ahí la plataforma Llena de puras torretas Atacando también Los vijingos Los marines Hacia el frente Por completo Considerando que Cure Es el único que tiene Ugrates en estos momentos En el skin pack Vamos a ver cuántas unidades Logra borrar Y no Todo esto está totalmente Defendido Para el jugador de Francia Clem defendiendo Y bueno Borrando absolutamente Todo Marines Torretitas Ravens Y por supuesto Las médicas Se viene la segunda oleada Pero ya estamos viendo Poco a poco Más y más cuantificación De tanques Ahí por parte del jugador De Liquid De Team Liquid Tres bases funcionales Al menos eso es consuelo Para Cure Pero por cuánto tiempo Más Porque siento que el contraataque Que pueda ejercer Clem En los momentos Subsecuentes del partido Puede ser bastante fuerte Porque esto ya lo vi Esto ya lo vi En contra de Bion Hace un par de días Que Bion llevaba Toda la iniciativa Presionaba 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 Y un revés Un simple revés Chicos De Clem Así como en la partida pasada GG Igual play Así que Vamos a ver si aquí mantiene La ventaja de ataque Cure Poquito a poquito Ahí tiene resistencia Tanto por cielo Y por tierra Ahí con los Biongots Vamos a ver que ya no pueden Escapar estos Marines Todo su punto de escape Ahí con las médicas Fueron totalmente destruidas Pero bueno Hasta cierto punto Podría ser la infracción Cure manda Una tercera oleada Chicos y chicas Tres oleadas Y fíjense En un santiamen Llegaron todas las mejoras El Steampack La armadura Viene el Combat Shield También para Cure El Steampack Y siguen peleando Sigue tomando posicionamientos Sigue peleando Por aquí y por allá Ese posicionamiento Del tanque De KM Es bueno Porque está dándole alcance Y también este ciclón Fíjense nada más Que bonita forma de borrar Y nuevamente Cure tiene que regresar Con la cola Entre las patas No ha podido concluir Con estas tres invasiones Lo bueno es de que Sigue produciendo Lo bueno es de que Sigue teniendo tres bases Lo bueno es de que Sigue teniendo Ventaja en las upgrades O sea El más uno de ataque Armadura Combat Shield El Steampack Pero eso 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 ya puede ser Poco relevante Porque ya toda la La parte gigantesca De Army Que está viniendo Detrás de Klem Son 77-49 Y sobre todo El posicionamiento Que tiene Klem Son dos puntos Que hay que considerar Entonces Una es cuantificación Y la otra Son los combates Que suele hacer Klem Y esto Poco a poco Chicos Nos podría perfilar A un GG Si aquí Si aquí Klem no logra resistir De buena forma Y ha rechazado Lo que va hacia abajo Se puede acabar El partido Por resistencia Ya lo hemos visto Un par de veces Antes Así que al menos A mi no me sorprendería Chicos Vean nada más Como se está adelantando No es cierto Las médicas Hermano Las médicas Cayeron Hay un par de médicas De tomar otras Hacia adelante Nada Pero esto está Totalmente rechazado Nada pasa por acá You shall not pass Como diría Kandar El blanco Ahí en la comunidad Del anillo Y pues bueno Totalmente hacia el frente Chicos Ya defendió Ahora Pues clavar El alfiler En el corazón Del jugador de Corea No es nada más Resistencia absoluta 81-69 Ahí están En la misma Cuantificación de Walker 60-60 Pero pues aquí Ya todo el tiempo Y toda la intracción Se fue rechazada Por parte de Klem Bueno Vamos a ver Como lo van a intentar resolver Afortunadamente Todavía tiene remanente De unidades Ahí de los Marines Los tancos Etcétera Y insisto Sigue teniendo más upgrades Pero ahí el posicionamiento De Klem Es terrible Nada más Ahí Klem se está dando cobertura A todos los Enfrentamientos A todos los Marines Vamos a ver Si se sigue aventando Totalmente hacia el frente De los Marines Ahí aventando todo el Steampack Vamos a ver Que solamente así Logró borrarlo Pero igual le costó También ahí 10 trabajadores Le costó un par de Marines Y recuerden que En estos momentos Cure no está en una situación Como para perder Marines ¿Es posible que haya defendido? Sí Sí defendió Pero recuerden Recuerden esta parte de acá Déficit de trabajadores Tiempo que perdió Lo que se está armando Klem acá Lo que ya va en camino Una vez más Así es que No hay que dejarnos engañar De que ya ganó el engagement Ya está safe No La verdad es que no Eso solamente fue el preludio De la invasión total Aquí de Klem Y en menos de un minuto Chicos No ha pasado Bueno si acaso un minuto Cuando Klem ya está aquí Con toda esta fuerza de ataque Con la segunda oleada Ya teniendo un poquito más de upgrades El más uno de ataque Armadura Combat chill Entonces ahí ya puede cambiar también El futuro de la partida Vamos a ver ahí Lo máximo que podría hacer Cure ahí Es de que esos tanques Sean efectivos De otra forma Si los tanques Es pan comido para Klem Así es que Esos tanques Deben de hacer ahí Una maestra increíble Vamos a ver ahí Un Un intento de emboscada Ahí por parte de Cure Vamos a poner ahí La tabla de producción Fíjense nada más Todo lo que tiene Klem En producción Y lo que tiene Cure O sea realmente La cola de producción No se compara en absoluto De hecho ya son cuatro bases Totalmente funcionales Para Klem 172 de supply general Contra 151 Y pues es pura resistencia Pura resistencia Ahí para Mr. Cure Vamos a ver si lo va a dejar Vivir un poquito más O si le va a dar La voltis Gracias por el follow Ahora me hice Manuel Muchísimas gracias Ahí la gente Está apoyando a Cure Que no se rinda Ya se Ya se hartaron De ver ganar Ahí a A este Klem En partidos pasados Pero bueno Esto es StarCraft 2 chicos Y esto es la Spring Championship De la Wardy TV Y pues ahora Si aquí gane el mejor Definitivamente Que gane el mejor Me gustó Como jugó Cure Todas las partidas En las que la castellamos Ahí en lo que fueron Las rondas pasadas Pero definitivamente Aquí Q Este Klem Está siendo un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Ahora si que ya Volteando por completo El ritmo de la partida Cure por eso Cure Ese es el mindset De los jugadores ¿No? Cure por qué creen Que quiso hacer proxy Por qué creen Que estuvo ahí Atrapando Todas las jugadas De Klem Al inicio del partido ¿No? Manteniendo la presión Tras presión Mientras él iba Haciendo edificaciones Al mismo tiempo Que atacado Porque él quería evitar Justamente algo así Es terrible Estar asediado Por parte de Klem Obviamente No imposible Obviamente Pero Pues si es terrible Entonces para evitar Una parte Oh Vean nada más Ahí Uy Que buen revés Le acaba de dar Ahí Q Le evitó que se Que se siguiera Hacia el frente No Muy bueno Este men Muy muy bueno Honestamente Pero bueno De todas maneras Si se viene un segundo Destacamiento aquí En la parte de arriba El enfrentamiento principal Es aquí Sin duda alguna Pero La parte complementaria Está de este lado Chicos Este es el grupo delta De los marines Del dominio De Arturus Men Liderado por Klem Destruido por completo Y sigue aquí Por su subimiento Por completo Y ahora si que agarra Todas sus cosas Y viene a tropear Ahí donde están Todos los tanques Mete bust Para llegar ahí A la plataforma principal Esto ya si es un base trade Fíjense nada más También de manera sigilosa Como está llegando Tur aquí en la parte de abajo Pero toda la invasión Ya se suscitó Aquí en la parte de arriba Buen cuello de botella Chicos Esto es fatal Para Kure hermano 12 trabajadores De a una Todo el soporte De las médicas Sigue asesinando A 10 de siniestro A todos los marines A todos los SCBs Y bueno también aquí Kure haciendo su trabajo Terminando con la vida De 19 trabajadores La base adicional Que sería la cuarta En realidad Y que sea lo que Dios quiera Hacia adelante Ahí todos los marines Destruyendo la resistencia De la entrada A la base natural Es además que buen movimiento Por parte de Kure Y continúa el peligro Aquí por parte de Klem 27 trabajadores Ha perdido Kure En estos momentos Y ahora si va A la parte de los tachos Chicos Borrarla En un desenfreno De los marines Fíjense nada más Como están posicionando Destruyendo absolutamente Todo Y en la parte de abajo Fíjense Sigue totalmente el asedio Por parte de los marines De Mr. Kure Esto nos deja una cuantificación 84 a 63 50 trabajadores a 24 Obviamente Kure con déficit Pero bueno no importa De todas maneras Sigue aquí en la pega Y ahí me está subiendo Todas las edificaciones Posibles No esto es terrible Muy buen intercambio Si me lo permiten Kure no ha No ha reconstruido Su base Y está siendo revelada La invasión no cesa Por parte de Klem Todas las unidades Tienen que estar En un éxodo Fíjense nada más Ahí todos los Los SBs También las edificaciones Empiezan a levantarse Empiezan a elevarse Para intentar encontrar Un lugar mejor Pero no Es una invasión total Para ambos ¿Cómo ven el partido chicos? ¿Cuáles son sus expectativas? Fíjense Fíjense en la cantidad De minerales Que tiene Kure 16-282 En la que tiene Klem Un promedio De 880 y tantos Y 1000 de gas gaspeno El problema Son las edificaciones Si no tiene edificaciones Como las trae de vuelta Tiene que levantarlas Sigue pegando Todo lo que hay No Kure definitivamente Dice no Ya y muere GG Well played Klem Tomando el segundo punto A su favor 2-1 chicos Y estamos a match point Que feos Están dando duros Y en efecto Se vieron muy muy duro Hola Sharkast Ok damas y caballeros Oxido Parte inferior izquierda Como Terran de color azul Representando a Team Liquid El Sklem Y en la parte superior derecha Jugando como Terran De color rojo Representando a Dragon Phoenix Gaming Desde Corea El Skull Hola Enki Así como Intel Tiene torneo AMD tiene No lo sé Al menos en StarCraft 2 No Ok Vamos Vamos a ver aquí Uy vean nada más Ya Kure ahí Totalmente Utilizando La vieja Confiable Chicos Chicas Quiere un 2-2 Si o si Y todos nosotros Queremos un 2-2 Me pregunto Yo digo que sí Un 2-2 El día de ayer Fíjense El día de ayer En los showmatches Que presentamos Parting Beyond Se jugaron las 9 partidas Porque era un mejor de 9 Y en el de Clem En contra de Cess Se jugaron también Maravillosamente Las 7 malditas partidas Así es que Ojalá Que hoy También se jueguen Las 5 partidas De este Mejor de 5 En este Campeonato De la Wardy TV Spring Championship Gracias por acompañarnos Recuerden que pueden ver Todos los pormenores Utilizando el comando B Ya sea que estén en Twitch O en Trovo Así es que Aprovechenlo Vean Hagan sus predicciones Compártanlo con sus amigos Y bueno Vivan el mejor StarCraft 2 Aquí a través de Trovo Fíjense nada más Se nos viene ahí El Tecnolab Para el jugador Cure Esto huele Claramente ahí a Marauder Van a venir ahí Los maradursitos Es un gameplay Que ya lo ha utilizado Cure también En la ronda de playoffs Se lo ha utilizado A Soul Y a Bonnie A Bonnie se lo hizo En una final Y realmente Bonnie salió De lo más enojado O sea Normalmente cuando Los jugadores O sea cuando terminamos Aquí de castear Pues normalmente Los jugadores decimos No pues gracias GG y todo eso Y en ese día Cuando Cure le ejecutó Este proxy de Marauders Y Bonnie perdió Fue un rage quit Por parte de Bonnie Es decir Bonnie no se despidió O sea Luego luego salimos Ahí al lobby Y pumba Bonnie se ha desconectado Es algo bastante molesto Pero fíjense A pesar de todo esto Clem sigue buscando Sigue buscando información En el lugar incorrecto Cuando realmente El enemigo lo tiene aquí Metido en la base natural Ah ya salieron Los marauders Oh que tristeza No como crees Ya tienen el conclusive shield Y adiós hermano Tiene que cancel No muy bueno Así te quería agarrar Puerco Así te quería agarrar No ya aquí realmente Pues el tanque El tanque ahí de Clem Pues es la unidad primordial Que le podría dar ahí Soporte Vamos a ver Que si sale el tanque Eso estaría feo Feo para Cure Ya lo dejó totalmente Supply Y pues bueno Ya asegurándose De que no existe Ese Supply Depot Pues hacia el frente Hacia el frente Son tres marauders El cuarto que viene No está todavía En edificación Ese bunker Acá cayó ahí El Marine Son dos trabajadores Me pregunto Ya salió el tanque Ya salió el tanque Chicos Pero ahí están Los dos marauders No ¿Cómo crees? Tiene que cancelar Caen los marauders Cinco trabajadores Sin embargo Pero bueno Este tanque Se va a defender Por completo Creo que ahí A lo mejor La prioridad Hubiera sido La factory Y si estuvo bien Ahí los supply Pero la fábrica Era así Como intentar destruirla Se cae la fábrica Y ya no tenía Posibilidad de traer Al tanque Pero bueno Si no No inventes Me acuerdo de eso De Bonnie Si te acuerdas De eso Mr. Comer Y te acuerdas Fue hace como Dos temporadas Atrás de la De la guardie Si pero bueno En este caso No le salió Porque en aquella ocasión Bonnie si se la comió Enterita Así enterito El próximo marauder Se lo comió Hasta con postre Y en este caso No wey En este caso Ya tiene tanque Entonces ya realmente Aquí las posibilidades De cure Ya Totalmente denegado Totalmente denegado Es un fenómeno Ahí el Clem Pero bueno chicos Esto no se acaba Hasta que se acaba Vamos a ver Si nos lleva de la mano Directamente La quinta y última partida O si todo se acaba Con un 3 a 1 Pero proxy Terran contra Terran Como es más difícil Mejor sale Terran contra Proto Es que Bueno a mi Lo que he visto O sea obviamente Es muchísimo más cómodo Hacerlo en En una En una plataforma Inferior O sea para mi El proxy Terran contra Terran Aplica perfectamente En romanticidio Porque en romanticidio Ya ven que hay una parte Totalmente oscura Muy muy oscura Y alejada Del punto de visión Del command center principal Y siento que aquí Madre de Dios Reaper Y siento que aquí En este mapa Pues sí o sea Obviamente estás aquí En la sombrita Pero es más rápido Que te descubran Que en romanticidio Pero no Si el Terran contra Terran De manera de proxy No me gusta Me gusta cuando es Contra Ser El proxy de Terran Contra Ser Que es como muy emocionante Pero bueno chicos Esto lo controló Perfectamente aquí Clem Y ahora ya está teniendo Iniciativas poco a poco De ir a peinar la zona De ir buscando más Y más información Pero aquí ya lo tiene Totalmente advertido Cure No solamente con la barraca Con el punto de visión Sino también con los dos ciclones Que ya están listos ahí Para cualquier tipo de ataque Recordando que están potenciados Que tienen sus mejoras Que también existe El Concurso of Shield Y van a empezar otra vez A traer un juego Normal ¿No? Ravens La pérdida hubo Seis trabajadores En contra de Clem Uno Solamente para Cube Llegó esta Banshee ¡Bumba! Seis trabajadores Que se le están cayendo Allá a Clem Por supuesto No está tan agradable eso Pero bueno Seis trabajadores en contra Lo cual ya suman doce No, no, no Esa vez Este Fue con una Con una sola barraca Mr. Komori Una sola barraca Pero como no No tenía tanto tiempo De visualización Bonnie Le sacó Si no mal recuerdo Tres o cuatro Marauders Con Concurso of Shield Y Rip Por eso salió tan enojado Bonnie Pero bueno Ahí lo está corriendo Poco a poco Punta pies Chicos Es que ya va a empezar A armar su juego Pues nuevamente Ahí Mr. Clem Haciendo las cosas Correctas Desde el inicio Y ya también está Identificando ¿No? Todo lo que tiene Todo este tiempo De inversión En realidad De Cure Ya está siendo Descubierto Por Clem Entonces ya sabe De las barracas Adicionales Sabe ya también De que hay reactor En el puerto estelar Así es que Debería de estar esperando Ahí un ataque Combinado Entre tanques Ravens Marines Y médicas ¿A quién fue la doble barraca En la principal? No recuerdo No recuerdo bien Mi querido Mr. Comodi Pero sí Sí fue en la guardia También Eso sí me acuerdo O sea Pero la que sí La tengo muy presente Es contra Bonnie Así que Bonnie La sufrió Ah ya me acordé Fue contra Soul Fue contra Soul Sí ya me acordé Logra salvarse Pero sí fue una pérdida Pues notable Que se viene Que se viene el enfrentamiento 45-47 Ya notable ahí la La presencia de Clem Cada vez más Y más Y más Y más cerca Del corazón De la tercera base De Cure Vamos a ver ahí La tabla de mejoras Tenemos el Steampack Con Gustav Shield Lo primordial para la Clem Es el Steampack Y la cuantificación de tanques Ahí la tabla de producción Mucho más grande Por Ture Pero la efectividad de Clem Podría ser muy muy grande Si caen estos tanques Va a poder entrar Como Pedro Es totalmente necesaria La protección Que le pueda dar A ese tanque Muy buena Alcanza a mover el tanque Sacarlo de la línea de fuego Y venirse hacia abajo Y vamos a ver Clem tiene 64 workers Contra 72 Llevando la diferencia O la superioridad Ahí es de Cure Pero eso Eso no es lo importante Lo importante es Todo el marcaje personal Que está haciendo Clem Chicos Ahí en la parte central Del mapa Digo ya lo tiene Totalmente leído Cure Gracias a esa torre de sensores Pero de todas maneras O sea Todo el tiempo Que tenga presión Es todo el tiempo Que puede invertir Clem Fíjense La presión que se hizo Invierte en una cuarta base Invierte en dos barracas más Invierte en dos médicas más En tecnologías Como el más uno de armadura El más uno de ataque Y el combat shield Entonces O sea Realmente No es solamente decir Ok me regreso Es me regreso Pero porque sigo invirtiendo 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 Y bueno También viceversa Cure está haciendo exactamente lo mismo Así es que Me atrevería a decir Que todavía le queda Rato a esta partida Ok vamos a ver Las unidades perdidas En recursos 4684 para Cure Y 4816 para Clem Entonces Estos solamente son números Aquí lo que importa Es llegar a ese Ese punto efectivo De tecnologías Obviamente De trabajadores Y llevar la batalla Del otro lado del mapa No pelearlo en tu mapa Aunque bueno En algunas veces Si lo puedes traer a tu mapa Que se esté peleando a tu mapa Pero Eso es porque Tienes 100% La seguridad De que esa pelea Que traes Del lado de tu mapa La vas a ganar Para hacer un contraataque efectivo Porque imagínate Vamos a traer la pelea De mi lado Y pierdo Pues ya GG Es muy arriesgado Por eso A veces los jugadores Que traen La batalla De su lado del mapa Es porque están Con un 99.999% De que ese engagement Se va a ganar Y van a hacer un contraataque Eficaz Pero ojo Ya se nos viene Cure Ahora si Ya viene enojado Con toda esta oleada De Marines Vamos a ver ahí Como los sostienen En seco Todos esos tanques Por el amor de Dios Increíble forma De resistir Pero también Ya Cure Se nos está viendo Que poco a poco Ya va más enojado Va hacia el frente Ya no esperando a Clem Sino ahora ya El proponiendo Y ojo que ya también Advirtió Clem De que ya existe Esta cuarta base Totalmente funcional Entonces ya Ya es Ya es Este Información Mega útil Y necesaria Para ambos Ya se viene El 2-2 de Cure Dice Zapoman Pues ojalá Ojalá para tener Una quinta y última De este último bloque Del día Chicos Chicas Uy Disparando ahí Perfectamente Los vikingos Obligando a Clem A tomar dos frentes Bueno en realidad Tiene tres frentes Si se dan cuenta Este de acá Que no me había dado cuenta Este del centro Y este del punto derecho Pero vean nada más Ahí se nos viene el drop Chicos Se nos viene el drop Está disparando Está dismando poco a poco Ahí a los tanques Vamos a ver como le va Del otro lado Tratando también de llegar Ahí a sorprender Los vikingos Ahí borrando La iniciativa defensiva De Clem A donde iban Querían venir a dropearme Pues no Ahí los vikingos Tomando el La 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 fortaleza Y tomando la iniciativa De destruir Por completo Las médicas Así es que bueno Mientras médicas Tenga Menos médicas Tenga Clem Ahí Menos posibilidades De ganar En el engagement Claramente Vean nada más Ahí el bloqueo Como se están haciendo En la parte de atrás Los tanques Ahí por parte de Clem Muy buen posicionamiento Logrando destruir La primera oleada Pero viene inmediatamente La segunda Rápidamente por parte De Cure De este jugador De Corea Y bueno Finalmente se lleva 22 trabajadores En contra de Clem No es poca cosa En realidad Vamos a voltear A ver Una vez más Las mejoras Y sigue pegando Ahora trae libertadores Cure Ahora si que se viene La caballería Pesada Por completo Y esto Esto va a sumar Muchísimo Para el jugador De Corea 99 A 85 De ejército Y 59 Trabajadores A 80 A favor de Cure Así que Esto es matar O morir Para Clem Vamos a ver Ahí el posicionamiento Logra diezmar Lo logra pasar Por todo esto Y ahora se viene El contraataque Es rapidísimo Después de haber Estado presionado Viene ahora El contraataque Y esto es como El fútbol No importando Cuánto Marcaje personal Haya tenido Ahí Cure El contraataque Es totalmente Sólido Ahí por parte De Clem Vamos a ver Si va a lograr Resistirlo No Ya vienen los refuerzos Ahí por parte De Cure Parece ser Estima hacia adelante Micro Jackson Poco a poco Vamos a ver Si logró destruir Por completo A Clem Buena resistencia Por parte de Cure GG Tomando el segundo Punto a su favor Ok Damitas y caballeros Ya ganada Parte superior Derecha Jugando como Terran De color rojo Representando a Team Liquid El es Clem Y en la parte Inferior izquierda Terran de color azul Representando a Dragon Phoenix Gaming Desde Corea El SQ Pues así es chicos Llegamos a este punto Súper importante Del partido Una más Y nos vamos No hay O sea Al menos el día de hoy No hay otro chance Aquí el que pierda Pasa el Over Racket Igual lo vamos a explicar Un poquito más Después de que acabe El partido Para dar exactamente Los detalles De cómo está quedando Pues la tabla general ¿No? En esto que es La Guardi Spring Championship Recuerden que mañana Vamos a tener Las semifinales Y la gran final De Into the Alpha X A las 7 de la mañana México Innovation en contra de Bion Solar en contra de Bonnie Y bueno por supuesto La gran final de GSL Maru en contra de Rogue Entonces es que mañana Va a ser un muy buen día De StarCraft Wars Sabes en que Llegó a una conclusión Clem tiene facultad De que no había visto En otros players Clem sabe perfectamente Que tiene Insistir en sus ataques Con drops Y cuando había la ventaja En el army Le iba a dar para adelante Si algo así Es alguien que Le gusta estudiar A sus jugadores Y aprender En la partida Subsecuente Ojalá que se venga Algo súper intenso Chicos En esta última partida Recuerden que estamos En el winner's match Estamos en el winner's bracket Perdón Te estás colgando Otro barregla A tu plataforma Vamos Clem Quiero ganar Mis 10 soles Uy 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 Enki ¿Qué raza recomiendas Para aprender a jugar? Dice Withdown Pues mira Yo soy de la idea De que la raza Que más te llama la atención Con esa te tienes que entregar O sea Las tres razas Eventualmente las puedes dominar Es cuestión de práctica De que veas De que aprendas Y ensayo y error O sea Como jugador nuevo No esperes Hacer las cosas De manera extraordinaria Inclusive si eres un jugador Que antes ya Conocías el juego Y regresas O sea No esperes ganar O sea no De hecho espera todo lo contrario Aquí en Starcraft 2 Es de que si vas a comenzar a jugar O estás regresando a jugar Nuevamente O sea Si esperas ganar Realmente estás mal O sea no Espera perder Espera lo contrario Pero En esas derrotas Pues espera aprender Entonces Si a mi me preguntas Que raza Para aprender a jugar Yo te diría Tutorial Juegate la historia Es decir Comienzas con los Terrans Luego juegas con los Con los Zers Y después con los Protos Pero definitivamente Ya es elección propia Cada uno tiene facultades Propias O sea no te voy a decir Cual es mejor raza Porque cada uno tiene Virtudes Diferentes Por ejemplo Los Zers son adaptativos Son económicos Los Protos Es puro poder Sionico O sea Spells Como tormentas Y así Y resistencia Y los Terran Es poder de fuego Poder de fuego Y maniobrabilidad De edificaciones Cosas que Las otras razas No tienen Entonces Si a mi me preguntas Al menos Mi estilo de juego Es así Aventarme con todo El poder posible O sea Cuerpo a cuerpo Y eso Para mi Me ha funcionado Con Terra Pero por ejemplo Tengo amigos Que les gusta No sé Atacar Con poco Y hacer mucho daño Obviamente A cambio de mucho Income Entonces Ahí es Protos Atacar un poco De lejos Y hacer efectividad De daño De protos Como son los Feedbacks Como son las Tormentas No te expones Tanto Pero haces daño Igual Pero ahí también Entra el juego Que tienes de soporte Porque nada más Llevar ahí High Templars Y echar tormentas Pues no estás jodido Todo lo demás Te lo van a matar Te lo van a matar Si tienen un puñado De Marines Estima hacia adelante Tienes que tener protección Pero son muchísimos Son muchísimos casos Que hay que considerar En el juego chicos Pero bueno Regresando a la partida Ahí se viene la insistencia Por parte de Mr. Clem Esto ya lo hemos visto antes Llegó y así De qué onda ¿Quién te invitó? Vamos a ver El tanque es fundamental Que permanezca Vean a más ahí Cure tratando de curar Poco a poco Se le están cayendo Los 5 trabajadores Y Y Denegado Denegado a cambio De 7 trabajadores Fue un empuje fuerte Sin duda alguna Por parte de Clem Y bueno Logró sortearlo Y ahora pues bueno Se viene el contraataque Ahí por parte del jugador De Corea Cure Trayendo un tanque Trayendo 2 Marines Ahí en construcción Y un Raven Vamos a ver Cuántos tienen en el campo De batalla hasta ahora Fíjense nada más ahí Como está dándole prioridad De daño a ese ciclón Doble knockout Y bueno Clem defendiendo al final Pero se viene la segunda oleada Pequeña segunda oleada De estos 3 Marines Y este Raven Vamos a ver que todo cuenta Chicos y chicas No hay tanque No hay tanque aquí Para detener a los Marines Ni a este Kaleon Chicos Ahora sí que la única punta Ah ya por fin salió ese tanque El único punto fuerte de esto Vamos a ver que sería el Raven Que tuviera que Ahí en la parte de arriba Fíjense ya son 2 trabajadores Aquí la prioridad de daño Esa es la torreta Ya también se posiciona El tanque de Cure Ahora sí que Me encantó el contraataque de Cure En un segundo Ya está del otro lado De la base Exactamente Tienes que probar Con qué raza te sientes mejor Todas tienen virtudes Chicos Al menos esa sería mi opinión Eso de que digan Que una raza Más mejor que otra Es porque están ardidos O sea Que te dice que Protos OP Y que foqué los Protos Y esto y los Erg Es porque Esa persona no es feliz Y porque esa persona Pierde cada rata Con Protos Y no sabe cómo jugarle Protos Así de sencillo Ojo de ahí Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Que se está aventando Con todo ahí Mr. Clem Monsieur Clem 15 nada más Ahí los tanques Siguen dando golpe Tras golpe Tras golpe 25 a 15 Tal parece Que las cosas Se le están poniendo Negras Ahí el jugador De Team Liquid 15 contra 21 30 trabajadores Contra 43 Tres Ay Ay El drop Ahí en la cabezota Papá En la cabezota Pero tiene otro refuerzo Atrás Tiene otro tanque Ahí Kure Y aparte También tiene un Raven Que podría ser activado En cualquier momento Quiense nada más Ahí el micromanejo De tanques de Clem Quiere hacerse el tiempo Necesario Para quitarse a Kure De encima Pero tener un tanque Aquí Los Marines Y una torre Uy 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 Esa torreta puede ser grave Para Kure Esa torreta puede ser grave Puede ser grave Puede ser grave No ya se le cayeron Los tanques también A este Kure GG Well played Kure Asaltando por completo A Kure Tomando el tercer Y último punto A su favor ¡Gracias!